¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? ¡Vuelve aquí, gusano! ¡Vuelve aquí, gusano! ¡Mortando en pedazos! ¡Mortando en pedazos! ¿Vale? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Mortando en pedazos! ¡Los aulladores vienen a por ti! ¡Pero como no están aquí ahora! ¡Parece que me toca a mí hacerte pedazos! ¡Que claro! ¡Vamos! 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 Espérate ¡Vamos! 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 No caí encima de quien tenía que caer Me viene muy bien ir haciendo este tipo de cosas por el simple hecho de que... Para hacer las misiones de retos necesito por huevos subir niveles Esta ciudad llevaba mucho siendo una mancha en el... Uuuh... ¡Vamos! Me bailes. ¡No sirve de nada! ¿Sabes cuánto he venido? No... Pero sí sé que voy a matarte. ¿Qué? Y después, verás, voy a tomar más grog y después te mataré. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Qué cadáver tan bonito! ¡Y sigue bien fresco! ¡Es hora de volar! ¡Es hora de morir! ¡Voy a hacer música! ¡Ningún Uruk me superará! ¡Ni mucho menos un gusano como tú! ¡Tarde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿No quieres más? ¿Alguien que ensarte a este tarco? ¡Vamos! ¡Nadie va a sobrevivir aquí! A ti también te toca Vale Vale A ver Ya me la pela un poco, ¿no? ¡No, no! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡No! ¡No! A volar Fue ambición o arrogancia lo que me enfrentó con Sauron Pero No llegamos Eh, ah, vale Es el último que queda Vale Pues vamos a ir haciendo misiones Hasta que podamos hacer Este de sombras Que es en dos niveles En el gran salón Están los tesoros de mina Sifil Lo único que importa es el palantir Hostia, lo que sé que voy a hacer es ir al baño Ahora vuelvo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.